Georgina López Arias, presidente municipal de Tepic, dio a conocer que desde el primer día que tomó las riendas del ayuntamiento, exigió a cada uno de sus funcionarios, lo mismo que su cabildo, no participar en las precampañas de cualquier partido político o algún candidato que aspire a representar algún cargo de elección popular durante este próximo proceso electoral. Dijo además que el funcionario o servidor público que se ha sorprendido realizando precampaña política a favor de un candidato o partido será sancionado tal y como lo marca la propia ley electoral. Así es, hace 10 días casi a mi llegada pedí a cada uno de los funcionarios en las reuniones iniciales que tuviéramos el mayor de los cuidados al no involucrarnos con algún partido político, con algún aspirante político y que cuidáramos nuestros programas. Posteriormente, la presidenta municipal de Tepic enfatizó que el único compromiso que tiene ella y sus funcionarios es atender las necesidades de la gente del municipio que gobierna. Hay que trabajar como hemos venido trabajando de una manera cuidadosa y respetuosa a las inquietudes políticas de cada uno de los compañeros que decidieron retirarse del ayuntamiento o que andan trabajando en pro de una candidatura. Gracias. 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 Gracias.